Pedro Almodóvar tiene fama de ser fiel a un puñado de actrices que encarnan a sus heroínas, como Penélope Cruz, pero su musa de ayer, hoy y mañana, es Madrid, ciudad que ahora acoge una exposición dedicada a su relación de amor con el gran cineasta de las mujeres. La historia de Pedro Almodóvar y Madrid es una historia de amor correspondida. Pedro Almodóvar es Pedro Almodóvar gracias a Madrid. Su historia va de la mano, explica a la AFP Pedro Sánchez, comisario de la exposición Madrid, Chica Almodóvar, que está en el cartel hasta el 20 de octubre. Con 200 fotos de las 23 películas de Almodóvar y de sus archivos personales, podemos descubrir la relación entre el artista, nacido en un pueblo de la región de Castilla-La Mancha, y la capital. Nunca me he sentido forastero aquí. Le gusta decir al cineasta que, según Sánchez, comparte con Madrid una personalidad transgresora, polifacética, crítica, abierta, divertida, cosmopolita y campechana.